El régimen de Maduro habría realizado operaciones ilegales en Colombia y Chile para buscar y capturar opositores con apoyo del ELN y el Tren del Agua. La inteligencia militar venezolana se habría aliado con estos grupos ilegales para dar con el paradero de tres hombres señalados por el gobierno de Nicolás Maduro como conspiradores. El régimen venezolano, bajo perio control de Nicolás Maduro, organizó acciones de persecución más allá de las fronteras de Venezuela, en coordinación con organizaciones armadas ilícitas tanto en Colombia como en Chile, con la disculpa de una presunta conspiración en contra del dictador Maduro. Las acciones para desarticular la conspiración dieron como resultado una persecución intensiva de tres sospechosos identificados por el gobierno de Maduro como parte del complot. Angelo Heredia, Ronald Ojeda y el activista estudiante Pablo Parada. Esta información se dio a conocer gracias a una investigación adelantada por el informativo colombiano Noticias Caracol. De acuerdo con lo revelado por el informe de Noticias Caracol, la llamada conspiración parecía más una fantasía que un plan con potencial para ser ejecutado en la realidad. Sin embargo, lo que no estaba en el cálculo de sus artífices era el conocimiento que tenía el gobierno sobre sus actividades. En este proceso, se ha reportado una colaboración entre las Fuerzas de Inteligencia de Maduro y grupos delictivos como el ELN y el Tren de Aragua. El Teniente Coronel Alexander Graham, conocido por el Arias Mano Negra, es señalado como el principal estratega detrás de estas maniobras secretas. La unidad bajo su mando, la Unidad de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar Venezolana, ha sido acusada de llevar a cabo torturas y de cometer graves infracciones a los derechos humanos, no solo en su país, sino incluso más allá de sus fronteras. De los tres presuntos conspiradores perseguidos por la inteligencia militar venezolana, Pablo Parada, quien logró eludir un intento de secuestro, manifestó que en Bogotá fue perseguido por integrantes de una organización delictiva asociada al gobierno de Maduro. Además de Parada, el capitán Ángelo Heredia fue capturado en las proximidades de Cúcuta por el ELN y posteriormente entregado a la Inteligencia Militar de Venezuela, y el Teniente Ronald Ojeda fue secuestrado y asesinado en Santiago de Chile por integrantes del Tren de Aragua, quienes estarían operando en nombre de la inteligencia venezolana. Una fuente que habló con el capitán Heredia sobre la supuesta conspiración contra Nicolás Maduro habló con Noticias Caracol. Dijo lo siguiente. Me comunica el capitán Heredia, me llama y me dice que tengo una labor. ¿Qué pasó? Esto y lo otro. Vamos a reunirnos. Yo me dirijo al norte de Santander. Tengo una reunión donde me efectúan la planificación de una operación militar llamada Venezuela Libre, la cual se explicaba que iba a ser la toma del Estado Táchira, de la Brigada del Ejército y del Batallón XXI de Infantería de Selva. Agregó la fuente que acontece que yo veo la planificación. Veo todo. Veo absolutamente todo, pero hay cosas que a mí no me gustan. ¿Cómo qué? Yo veo la planificación en una mesa estratégica militar. Yo digo no, pero esto no está bien. A la reunión asistieron, además de este exmilitar venezolano, el capitán Angelo Heredia, el teniente Ronald Ojeda y otros desertores. Tanto Heredia como Ojeda, ambos oficiales, con historial de participación en intentos de golpe de Estado, habían abandonado Venezuela años atrás, tras escapar de un recinto penitenciario militar. A pesar de haber tomado rumbos diferentes después de su cuba, mantuvieron contacto hasta el momento de la conspiración en Cócuta. A partir del momento en que se supo esta noticia, de los supuestos vínculos de la inteligencia venezolana con grupos ilegales, personalidades políticas colombianas han reaccionado con respecto al tema. Un ejemplo de esto fue el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien dedicó una publicación en su cuenta X a hablar en relación con el tema. Y cuestionó las acciones del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, frente a esto. La inteligencia y la dictadura de Nicolás Maduro, según este informe, ha estado realizando operaciones en territorio colombiano junto al ELN y el tren de Aragua para justiciar enemigos del régimen. ¿Dónde está el presidente de Colombia y el ministro de Defensa? Dijo el concejal del Centro Democrático por medio de su cuenta de X. Adicionalmente, el jefe de investigaciones de Noticias Caracol, Ricardo Calderón, en relación con este tema en entrevista con Blu Radio, dijo que en el pasado las autoridades colombianas ya tenían conocimiento de la presencia de la inteligencia militar de Venezuela en territorio nacional, pero se detectaban a los espías. Sin embargo, según estas acciones, cesaron y no están tan pendientes de ellos como en el pasado. Adicionalmente, comentó que ha habido entrega de información de Colombia hacia Venezuela de personas que ese país considera de interés para ellos que están en su vuelo nacional. Por otro lado, comentó que la inteligencia militar venezolana tuvo entrenamiento con rusos, chinos, cubanos, y además dijo que habría indicios de presencia de espionaje de esos países en territorio de Colombia.